La Guardia Civil ha desmantelado dos organizaciones dedicadas al robo en viviendas. En total hay 16 personas detenidas y se han esclarecido 63 robos. Una de las bandas, asentadas en roquetas de mar, estaba especializada en el robo con los dueños dentro de la vivienda y no dudaban en amenazarles y utilizar la violencia para conseguir su otín. La otra red aprovechaba para robar en horario laboral y no tener que enfrentarse a los propietarios. La mayoría de los efectos robados se vendían después en una relojería de torremolinos. ¡Gracias!